En la provincia de Imbaura, dase con una misión y visión, si se quiere, de entretener el día a día al ecuatoriano, a la persona que, como nuestro país es tan diverso, tiene diferentes consumos de música, de modismos, de costumbres, de tradiciones, porque ese es nuestro país, es maravilloso ir por la costa, por el oriente, por la Sierra Norte, la Sierra Centro, y hoy que hemos venido a esta hermosa provincia de Loja. Canela es una propuesta que no tiene noticieros, porque es bien complicado y difícil el tema editorial de un noticiero. Respetamos siempre esa actividad y creo que es la información la que nos ayuda a mantener siempre un propio criterio. Nuestro medio no tiene lineamientos, si se quieren, partidistas o políticos. Es un tema de apuntarle al buen humor, de apuntarle a la alegría, de apuntarle al acompañamiento del día.